Hoy queremos hacerle la presentación de una fiesta de mayo, que están sujetas probablemente a alguna variación, porque todo va a depender de las autorizaciones pertinentes que tengamos del Servicio Canario de Salud. Se antoja difícil el poder llevar a cabo el programa que tenemos previsto, tal y como lo hemos planteado en un primer momento, pero somos optimistas y además de ello tenemos un plan B. Hoy no voy a ser yo quien explique el contenido de este programa, lo hará el compañero José David, concejal de fiestas, que me acompaña en el día de hoy, y también explicará cuál será el plan B en cada una de las cosas en caso D. Pero quería comenzar así porque hemos intentado volver a la normalidad dentro de lo que se nos permita. Hemos intentado seguir potenciando nuestras fiestas, entendiéndolas no sólo como la conservación de nuestras tradiciones, no sólo como la conservación de nuestra historia, no sólo como la puesta en escena de una actividad para el reencuentro, sino porque creo que 15 meses después de la llegada de este maldito virus, la economía nos necesita. Y cuando diga nos necesita, hablo de la administración en general y en este caso de la local en particular. Las fiestas, al contrario de lo que opinan muchas otras personas, para nosotros como administración, son una inyección económica a la pequeña y mediana empresa. El que hace un corte de pelo porque hay que ir a las fiestas elegantes, el que tiene una venta de ropa porque en ese día me compré una corbata nueva para ir a la procesión, o el que vende los perros calientes. En definitiva, las fiestas hablan de la pequeña y mediana empresa y así la entendemos nosotros. Y ahí queríamos, respetando, como no podía ser de otra forma, todas las normas de seguridad, queríamos aprovechar mayo para inyectar ilusión, alegría, una sonrisa en la cara, aunque no se vea a través de la mascarilla. Efectivamente, adelantamos la llegada de un nuevo mes de mayo, este año, pues con ese llamamiento que ya lanzábamos durante la presentación del cartel, de esa vivencia de la fiesta desde adentro, con la firme esperanza de que un mayo tal y como lo conocemos, nos espera esa ilusión de volver a encontrarnos, esa necesaria inyección a la economía, pero también, por supuesto, el trabajar para generar alternativas, para reinventarnos y con garantías y cumpliendo toda la reglamentación oportuna en materia sanitaria, poder desarrollar iniciativas. Más de 60 son las que recogen el programa de este año, un mayo que también en 2021 arranca en abril y termina en junio, y donde incluimos novedades, variamos, donde, por supuesto, la parte telemática va a tener bastante prevalencia, y vemos por aquí en concreto cómo la web oficial de la fiesta será el eje vertebral, como ya teníamos durante la edición pasada y a través de la cual iremos volcando todas las diferentes iniciativas. Este año arrancamos el mes de una manera completamente diferente y con esa intención de tocar el sentimiento, arrancaremos con el izado de la bandera oficial de la fiesta, que será mañana mismo, a las 11 de la mañana, en la fachada del ayuntamiento, para luego también, a lo largo de la jornada, contar con ese pregón a cargo de la doctora Isabel Miguel Mite, y donde también contaremos con la participación de Benito Cabrera con su espectáculo a pies y manos. Pero donde sí que hemos hecho un verdadero esfuerzo es en mejorar, en tecnificar esa web de cruces que lanzábamos el año pasado, que por primera vez recogíamos de manera telemática una visita, pues, virtual a las diferentes cruces del municipio. El año pasado era proyecto piloto para la zona de la Cruz Santa, de la calle del Medio y de la calle del Sol. Y este año, pues, hemos dado ya el paso a incluir la totalidad de cruces y capillas del municipio a las que tenemos conocimiento, aportando, pues, novedades, apoyándonos en la tecnología, como pueden ser esas vistas 360, entre otras novedades, que va a incluir el aplicativo. Y la gran novedad viene con un desarrollo tecnológico que permitirá a todas aquellas personas, pues, a nivel individual, aquel pequeño enrame que realicen en cada una de las casas, pues, que también pueda ser compartido a través de este recurso y donde, además, pues, puedan extraer su diploma y compartir la vivencia, pues, con el conjunto de la población. Con esto, hacemos ese llamamiento a la responsabilidad. Evidentemente, las capillas estarán abiertas, tendremos enrames, tendremos celebraciones religiosas también en la Cruz Santa y, por supuesto, en la parroquia matriz del Apóstol Santiago el próximo lunes, día 3 de mayo, rutas para contemplar, pues, la belleza de la cruz, el arte, la fiesta, el pique, programas especiales de diferentes medios de comunicación. y, por supuesto, tendremos esa ofrenda pirotécnica a la cruz, que así la hemos querido denominar en colaboración, pues, con las calles del Sol y del Medio a partir de las 11 de la noche del próximo lunes 3 de mayo. Y así terminaríamos este primer fin de semana donde, pues, repito, hacemos esa llamada a la responsabilidad, a que desde casa, desde adentro, como iniciaba mi intervención, pues, vivamos la fiesta, mantengamos la tradición, enramemos esa cruz y también desde nuestra azotea, ya que va a ser durante la vigencia del toque de queda, podamos observar esa ofrenda pirotécnica que con tanto cariño la calle del Sol y del Medio han preparado. Todo el mundo atento a esa web de fiestas en donde iremos informando, en donde quiero que tengan claro que asistir a cada uno de esos eventos significa haberse registrado tendremos una etiquetera la cual es la que nos va a dar la oportunidad o no de acudir a ese evento serán aforos limitados tendremos que poner horarios muy estrictos en definitiva no son unas fiestas tal y como la entendíamos en el pasado no tendremos romería no habrá baile de magos no habrá ganado y en esta ocasión lo que queremos es prepararnos entonces sí para que en el siguiente año podamos disfrutarlas tal y como las entendemos T aus t.. y y y y y y y y y Gracias por ver el video